¿Qué dice la estafadora Marifel Centeno, la grafóloga? Por cierto, ya he subido un vídeo en donde un grafólogo, un experto en grafología ha sido expuesto como estafador. La grafología no sirve, es obsoleta, eso ya está comprobado. Lo usan solamente para jugar. Es como un juego, o sea, tú lo puedes usar como para divertirte con tus amigos, con tus amigas, leyéndole la mano, los movimientos, puedes hacerlo, normal. Pero si vas a cobrar por eso, eres un estafador. Igual que los chamanes, los brujos, disculpen los que creen en eso, esas personas, pero para mí son estafadores. Todo está en la mente, todo es mental. Bueno, vamos a escuchar, está en directo. Antes voy a poner este... Voy a tener que agrandar esto porque si no... Esa Marifel Centeno también me va a denunciar como a Mr. Doctor. Dice que lo va a denunciar, es mentiroso. Si lo denuncia, acá es hola. A ver, acá qué dice... Que se vea el chat, no más, ya. Se vea el chat acá. A ver, a ver, hay un C, si se vea el chat, el chat, el chat. La capacidad... Buenas noches, son las... Déjenme ver qué hora es. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos. Son las 8.24 de la noche, yo vengo... Ala, pero miren el movimiento que ella tiene. Bueno, no pueden ver, creo que ustedes. Pero vamos a ver, esperen. Es que estoy viendo si ustedes pueden ver esto o no. Bueno, ahí están viendo el chat. Eres un fraude niña. Ustedes sí pueden ver el chat, eh. Voy a colocar un poco más acá para que vean. Ahí creo que ya pueden ver el chat. Chequen, chequen. Chequen el chat. Fraude, hola. Hola, guapa, le dicen. Está casada y le dicen hola, guapa. Ahí están los cintos. A ver si Maricel Freire aparece. También aquí para... Para exponer a... A Marifer Centeno. Diarrea verbal, le han dicho. Jeje. Te ves hermosa, le dicen. Wow, ¿cuánto? Últimamente te están atacando bastante. Así que algo... Estás haciendo o diciendo que está molestando a las personas. Y tienen que esconder de lo contrario. No se enojan. Ay, no. Sigue sin darle pena a esta charlatana. Mentirosa. Charlatana. ¿Cuántos años tienes? Por ahí me han dicho que tiene 34 años. Regresando de trabajar. Me compré este vestido que me tiene encantada. Y estas botas. Oye. Chicos. Acaba de mostrar. Se acaba de tocar el trasero. No es mentira, eh. Se acaba de tocar el trasero. Y dar la vuelta porque sabe que tiene bastantes sims. Para que se le anote, pues. Yo no la he visto nunca en bikini. Y cuatro de la noche yo vengo regresando de trabajar. Me compro. Se da la vuelta. Y está mostrando ahí. Esto para mí es sexy, eh. No es. Me parece esto mucho. O sea, me atrae más ver esto que chicas que ya están casi sin nada. Como que esto lo deja uno con la imaginación, ¿no? Compre este vestido que me tiene encantada. Y estas botas. Estas botas ya tienen más tiempo. De hecho, ya tengo fotos. Está haciendo un striptease en directo. Chicos. Chequen. No es broma. No es broma. No es broma. Esto me está sorprendiendo. Marifer Centeno. Está haciendo un striptease en directo. Miércoles. No puedo creerlo. Chequen. Pueden ver. Miren. Está haciendo un... En pleno directo. En pleno en vivo. Está haciendo... Creo que se va a quitar. Se va a empezar a quitar las prendas. Recién ha llegado el trabajo. Aquí es donde se da la vuelta. Mira. Ahí es donde se da la vuelta. Muestra el derriere. Y ahora está mostrando la pierna. Y creo que se va a desvestir. Creo que... Le está gustando hacer este tipo de cosas. Monetizar. Bueno. No le queda otra. Pues porque va a tener que... Si se haga un juicio. Va a tener que tener ahí... Va a tener que... Ahorrar bastante dinero. Va a tener que recaudar bastante money. Así como lo hace Dalas. Porque Dalas tiene un montón de juicios que están pendientes. Que no los ha ganado. Según él dice que ha ganado. No ha ganado ninguno. Bueno. Vamos a seguir escuchándola. Pero... Se va a seguir revistiendo. No sé. No sé. Marifer Centeno. Lo que... La verdad que... Me está empezando a gustar Marifer Centeno. Porque ahora se... Tiene un... Tiene un... OEF. Una página azul. En YouTube. A ver. Pero me tienen más... Más... Más que feliz. Ok. Ok. Vamos a hablar. Y vamos a hablar con toda seriedad. De esta posible boda. O de esta boda. Entre Ángela Aguilar. Y Forajido MX. Como es su cuenta de Twitter. Que es la cuenta de Twitter. De el señor... Cristian Nodal. Cristian Nodal. Que además... Hay quien dice... Oye. Qué bueno. Qué lindos que se casen. Qué bendición que se casen. Porque necesitaban darle formalidad al matrimonio. Mira. Yo creo que... Si bien es cierto. Vale la pena darle formalidad al matrimonio. Pues también es una realidad que... Que de acuerdo a las costumbres en nuestro país. Que de acuerdo a las costumbres... Sobre todo de una familia que aparentemente es tan conservadora. ¡Ay! Gracias Reyes Inmortales. Eh... ¡Ay Reyes Inmortales! ¡Ay! ¡Ay! Es casada y está coqueteando. No entiendo. Por favor. Marifersen... Marifersen... Maricel Freire. Por favor. Exponga a esta mujer. Sé que eres estafadora. Pero igual expongla. Quiero que les pongan... Que les pongan... Quiero que se arme una discusión ahí. Un debate entre ustedes. Entre locuaces. Porque la voz es tan... Con tal de... Monetizar. Están haciendo un montón de... Payasadas. Que es tan conservadora como la de Ángel Aguilar. Pues el matrimonio me parece que era un requisito importantísimo. El matrimonio de... La boda de Ángel Aguilar. ¿Qué es lo que sucede con la mayoría de bodas de famosos? ¿Qué es lo que acontece con ese tipo de... Acontecimientos? Mucha valga la redundancia. ¿Qué es lo que acontece con ese tipo de acontecimientos? La cosa es que todos esos se van al carajo. Todas esas relaciones finiquitan en poco tiempo. A largo plazo. Igual se van las miércoles. Todo es marketing. Hay familias donde no es tan importante. Hay familias donde si te casas o no te casas, da igual. Sin embargo, en este caso creo que es muy importante poder hablar de qué es lo que está pasando. Y creo que la boda no solamente viene a confirmar un compromiso, sino a darle la formalidad ante el mundo y decirle al mundo, estamos convencidos de que nos estamos casando. Parece que la maquillista profesional Fergie Kroll es la persona que maquilló Ángel Aguilar y ella es la que comparte una fotografía a una fuente en la hacienda de San Gabriel de las Palmas. Esto está en Cuernavaca, Chilpancingo y en Amacuzac, Morelos. Entonces, tenemos una ubicación muy clara de dónde se casaron. Hoy en la esquina de las primicias, Gil Barrera tuvo en exclusiva a María Luisa Valdés Doria. Que seguramente mi Gustavo ya está dando toda la información, o sea, no tengo la menor duda que mi Gusto. Bueno, pues fíjense ustedes que dice María Luisa Valdés Doria, que tiene imágenes exclusivas tomadas por Alan Saldaña, que hay invitados de lujo. Por ejemplo, Marc Anthony con su esposa Nadia Ferreira, quienes incluso antes se mencionan como padrinos de la ceremonia. A pesar de los resumones, del desacuerdo familiar, parece ser que el papá está ahí. Entonces, cuando está el papá ahí, pues deja en claro no solamente el apoyo, sino también el nivel de cariño y el nivel de... Increíble. Lo que acaba de decir es espectacular. Porque el papá está, bueno, está presente en el matrimonio. El que el padre de la señorita esté presente en el matrimonio significa que el papá le tiene cariño a su hija, que le interesa a su hija. Bravo. ¿Dónde está para pagarle a estas niñas? No, acá no están, acá no hay para darle gracias. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? No se pelean. Perdón, es que fíjense que mis hijos son muy este... ¡Ay! Perdón, perdón, perdón. Son muy este... ¿Cómo podremos decirlo, amor mío? Está hablando con no sé qué, un ente que no existe, un ente imaginario. Tiene amigos imaginarios. Supuestamente, hasta cierta edad, hasta los 5 o 6 años, o 7 años, uno tiene amigos imaginarios, pero ella también tiene amigos imaginarios. Es su perro, pero le digo nomás que es posible que ella tenga amigos imaginarios, porque está... ¿Cómo puedo decir que son ustedes dos? Muy quisquillosos con el tema de las bodas, ¿no? No, no le gustan a mis perros las cosas al vapor, especialmente... Ya, Serafín, que pues ya va a cumplir un año y estas son cosas. Ok, estas son las primeras imágenes del evento que empiezan a circular en el mediodía. Esta imagen la sube María Luisa Valdés Doria, parece ser que la imagen es de Alan Saldaña. Y vamos a ver, justamente minutos antes de casarse con Cristian Nodal, a Ángel Aguilar, saludando a su mamá. Saludando a su mamá, contenta, con un vestido que además... Y está contenta porque ama a su hija. Porque ama a su hija. Al amar a su hija, la mamá a su hija, está contenta porque se va a casar. ¿Comprenden? No es convencional, un vestido que a mí me llama la atención profundamente porque es un vestido que, pues, uno pensaría que Ángel Aguilar iba a escoger un vestido más tradicional y lo que... No, para mí Ángel Aguilar iba... Tiene un cuerpazo. Para mí, su vestido iba a ser ceñido al cuerpo. No sé cómo, no lo he visto, yo no veo espectáculos eso. Me gusta Ángel Aguilar físicamente. No la conozco personalmente, me gustaría conocerla. Le quitaría a la pareja de inmediato porque... Miren esta cara, ve, miren este ojo. Es convencional, un vestido que a mí me llama la atención profundamente porque es un vestido que, pues, uno pensaría que Ángel Aguilar iba a escoger un vestido más tradicional y lo que decide es un vestido totalmente en la... Pues, totalmente destapado de la espalda, con la espalda totalmente... Ángel Aguilar es así, es sensual, le gusta mostrar... Es así, es su forma de ser. Tiene gente expuesta para hacer todavía más detalle y no solamente eso, sino que también tenemos a Annelise con un color rojo. La mamá que cuando ve que se acerca Ángel Aguilar es la que camina hacia su hija, pero vamos a verlo juntos. Y ya me dice usted, ¡ay, muchas gracias! Pero, ¿por qué dicen que no dura? Fíjate que había estudios que decían que el enamoramiento dura cuatro años. Ahora, pues, sí, yo también creo que es muy importante, Ernesto Mendoza, que presentes pruebas y que hagas lo conducente, ¿verdad? Porque, pues, si no, es una calumnia. Ok, vamos a ver entonces. Estas son las imágenes que empezaron a circular al mediodía. Esto es realmente lo único que hay. Nota cómo es un clima cálido. Ella es Annelise, es la mamá de Ángela Aguilar, ¿no? Es la mamá de Ángela Aguilar, la esposa del señor Pepe Aguilar. Que además elige un vestido floral, un vestido de colores muy, muy amables. Y quiero que vean cómo aquí, aquí está saludando la mamá de Ángela Aguilar, no solamente a su hija, sino a los invitados. Vamos a verlo juntos, por favor. Aquí están, se nota el clima cálido, se nota sin duda alguna que hay una, una, una... Pero nota cómo la mamá es la que se acerca, la hija, abre ella, cómo hasta es una pequeña reverencia cuando va su hija, como diciendo, qué bonita te ves, qué hermosa eres, qué bonita estás. Se acerca con paso firme, vemos que ninguna de las dos corre, sino que lo hacen con mucha cautela. Ángela Aguilar además con un vestido totalmente ceñido, pegadito, un vestido más sensual de lo que se esperaba para, para, para una boda. Y no solamente eso, ve cómo la... ¿Qué les dije? Todo lo que yo ya había dicho hace unos minutos, lo está diciendo ella. ¿Por qué? Porque la he visto y solamente, y no la conozco de toda la vida, Ángela Aguilar. Solamente la he visto un par de veces porque he hecho un vídeo, creo que hablando sobre eso, no me acuerdo. Sí, yo he hecho un vídeo, justamente un versus entre Ángela Aguilar y una chiquita, una niña que se llama Ñusta Picoasi, que es de Ecuador. Y por Ñusta Picoasi conocí a Ángela Aguilar, que es mexicana, creo. Y la cosa es que solamente vi algunas cosas de Ángela Aguilar y me di cuenta de todas las cosas que ahora está diciendo el agrafóloga Marífer Centeno. La estafadora, pues. Todo lo que hice yo lo puedo decir. Y gratis. Si me quieren pagar, chévere, ¿ah? Miren, alzar los brazos, es la mamá, cierra los ojos para concentrarse en la experiencia del abrazo. Y yo creo que lo que estamos viendo aquí es precioso. Es precioso, es una mamá en la boda de su hija, es una mamá que a mí me llama la atención que, pues mira, hagas lo que hagas, tus papás están ahí para apoyarte. Increíble. Hagas lo que hagas, quédense con esa frase, hagas lo que hagas, tus padres siempre van a estar ahí para apoyarte. Esa es la deducción o el análisis que ha hecho, o uno de los análisis que ha hecho hasta el momento de este acontecimiento, de esta boda. Es increíble. Para no dejarte una mamá comprensiva, una mamá que además elige un color alegre para ir a la boda de su hija, no sabemos exactamente qué va a pasar. Vicky González, si no te gusto, no sé qué hace usted aquí, porque eso de estar aquí en un lugar que no te gusta, habla más de ti que de mí. Pero, ¿qué ha pasado? Pero, ¿qué ha pasado? Marifer Centeno, se acaba de ofender porque alguien me está diciendo charlatana. Y ella dijo que, en otros vídeos, ha dicho que le interesa un bledo lo que diga el resto, porque ella sabe lo que es. Y si sabe lo que es, no tiene por qué ofenderse si le dicen charlatana, estafadora. O sea, a mí me dicen estafador, si yo no soy estafador, no tengo por qué ofenderme. Y ella se está ofendiendo. Y miren la cara que pone. Le voy a mostrar ahorita. Miren la cara que pone. No es broma. Me está haciendo amargar a esta señora ya también ya. Le mandé un cabezazo. No, porque es mujer no lo hago. Miren la cara, miren la cara, miren la cara. Miren cómo se ha puesto. Miren. ¿Qué le pasa? Todavía que le están dando, mira, le están dando visualizaciones. Gente que, entre comillas, la odia. Que le hace hate. Gracias a todas estas personas, a todas las visualizaciones que ella tiene para comer. Y a mí, mira, no me ve nadie. Que uno me está viendo nada más. Yo. A ella le está lloviendo ahí ya con sus vídeos en directo. Están lloviendo por lo menos, este... ¿Cuánto? Sus 100 dólares por cada vídeo. Al final del mes, ¿cuánto es? Saquen su cuenta a veces. Gracias a vosotros, está en donde está. Y gracias a vosotros también puede largarse de ahí, puede irse a la cárcel. Así que depende de ustedes. Repórtenla. Denúncienla. Demándenla. Se pone todavía así... Se pone mal. Vamos a seguir observando su comportamiento. Vamos a analizarla. Y yo no soy grafólogo. No soy... Pero a mí me enseñaron en psicología algunas cosas. O sea, en ciencia de la comunicación, que es lo que yo he estudiado, te enseñan lo que es psicología. Y en psicología, pues, es todo, es todo. En cambio, que tú solamente aprendas lo que es este, grafología, es eso, es eso. Ya le dije, eso es un juego, es un juego. No es una rama, como ella dice, no es una rama de la psicología, eso es mentira. Hagas lo que hagas, tus papás están ahí para apoyarte, para no dejarte una mamá comprensiva, una mamá que además elige un color alegre para ir a la boda de su hija. No sabemos exactamente qué va a pasar. Vicky González, si no te gusto, no sé qué hace usted aquí. ¿Por qué? ¿Qué hace ahí? Pues te está pagando. De alguna forma te está dando su... su vista y estás monetizando. Así que, mujer, dale gracias. ¿Qué pasa con ti? De eso de estar aquí en un lugar que no te gusta, habla más de ti que de mí. Segura otra, seguramente otra boda espiritual. Lo que pasa es que Irina Baiba y Gabriel Soto supuestamente se casaron en una boda espiritual. Usted dirá, ¿cómo que es una boda espiritual? Bueno, cada quien tiene creencias. El único matrimonio válido es ante el registro civil. Sin embargo, hay gente que hace rituales, hay gente que... Para esas personas, aunque legalmente no tengan el mismo valor, pues sí tiene... Sí tiene un valor emocional y un valor simbólico. Ah, hay que tomar en cuenta que en México sí existe la figura. Ay, gracias, Mariana, te amo. Gracias, Isela. Gracias, Mariana. Este sábado 20... Cuando le conviene, da gracias. Y cuando le dicen, oye, estafadora, charlatana, está zafadita, eres un fraude, eso no sirve, etcétera, 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 etcétera. Pues, ¿está en qué? Está siendo bombardeada, bombardeada, sepultada. Pero por... Así es la vida, pues lleva años estafando. Y así como ahí hay muchos. Yerimoah, Yerimoah, tienes muchos fans y los estafas. Haz su Yerimoah, Yerimoah. Y lo malo es que todos te creen, a mí no me creen, cuando te expongo, no me creen. ¿Tirán cómo que es una boda espiritual? Bueno, cada quien tiene creencias, el único matrimonio válido es ante el registro civil. Sin embargo, hay gente que hace rituales, hay gente que... Para esas personas, aunque legalmente no tengan el mismo valor, pues sí tiene un valor emocional y un valor simbólico. Ah, hay que tomar en cuenta que en México sí existe la figura. Ay, gracias Mariana, te amo. Gracias Isela, gracias Mariana. Este sábado 20 se presentaron los Aguilar en Sacramento. Al final de su concierto ya no salió Ángel Aguilar para la despedida, solo Pepe y su hijo. Enseguida Pepe dio un discurso de despedida a los hijos. ¡Órales! ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, ok. Eh, como psiquiatra... Ah, la charlatana. Ay, Cocoslae. Mira, lo que yo tengo de charlatana, tú lo tienes de exitosa. Eh, ¿cómo...? Muchas de nada. Buenas noches. Eh, ok. Eh, como psiquiatra... Ah, la charlatana. Ay, Cocoslae. Mira, lo que yo tengo de charlatana, tú lo tienes de exitosa. Eh, ¿cómo estás? No, señora. Estoy aquí. No, que me da muchísimo gusto. Yo lo veo como visitas, así que no te apures. Entonces, Gabriel Soto... Perdón, es que estábamos... Ya sabe. Creo que lo hace a propósito, eh. Creo que se arma un personaje en el que... Bueno, está siendo de antagonista o no sé, de Mr. Doctor. Es un versus entre Mr. Doctor y ella. Yo, sinceramente, no creo ni en ella ni en Mr. Doctor. En Mr. Doctor no creo desde que hizo un debate con Dallas, con un estafador, con un brother que está demente. Es la verdad, las cosas como son. Yo no haría un... O sea, si hago un debate con él, es con un moderador. En cambio, Mr. Doctor fue, y lo hizo sin moderador, no fue un debate, fue un monólogo. Al final terminó perdiendo, perdiendo por una mentira de Mr. Doctor. No digo que durante todo el debate ya... Este, Dallas le haya dado una cátedra. No, el que le dio la cátedra fue Mr. Doctor, pero perdió. Perdió credibilidad. Para mí perdió credibilidad. Se volvió un payaso más de todo ese circo que hace Dallas, que orquesta Dallas y toda su gente de España. Así que yo no creo lo que por ahí dicen, ah, que tú estás a favor de Mr. Doctor o no. Es una loca más, Mr. Doctor. Muchísimo gusto, yo lo veo como visitas, así que no te apures. Entonces, Gabriel Soto, perdón, es que estábamos... Gabriel Soto y Airena Baeba se casan con una boda que aparentemente es espiritual. Pero una boda espiritual no tiene un valor legal. Es decir, yo me puedo casar ahorita con alguien y decir que es una boda espiritual, pero legalmente estoy casada con mi marido y no pasaría absolutamente nada. En el caso de Ángela Aguilar... Está casada con su marido, dicen. ¿Y con quién más va a estar casada? Está casada conmigo, Marífer Centeno. Me gustaría ir, o sea... A mí me gustan las locas. Podría ser... Podría ser... No, solamente convivir. Pero de ahí la dejo en un mes. Pues, por lo que estamos viendo, no parece que vaya a ser una boda espiritual. Parece que va a ser una boda por el civil. No sé si por la iglesia, porque habría que ver si hay capilla. Y además, cada vez, por ejemplo, para que un padre salga de la iglesia a casarte, pues sí se requieren de ciertas cosas. Hola, bella. Gracias, Gaby Lozano. Te amo. Muchas gracias. Hola, me saludas. Qué bien por no hablar mal de esta parejita Nodal y Ángela. Mira, pues es que no es que yo esté hablando bien o mal. En su momento se dice que lo de Fanta, su relación y estas cosas fueron muy fuertes. Muy fuertes. Sin embargo, creo que con el tiempo todas las cosas se van acomodando. Y que no puede uno vivir en la preocupación de eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero... ¿Qué ha pasado? Escuchen, escuchen. Se ha puesto a cantar. Se van acomodando. Y que no puede uno vivir en la preocupación de eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perdón, perdón, perdón. Este, que si las bodas espirituales no tienen validez. No, las bodas espirituales no tienen validez, pero la grafología sí, Graciela. Yo sé que tú vas a ser una gran conocedora del Boletín Cuidado de la Federación de Servicios Periciales, de la grafoscopia, de la grafología. Supuestamente es porque Dani, Marifara, yo apoyo a Daniela Parra, eso es un hecho. Y sí, los canales que están en contra de Daniela Parra, pues también creo que ya están en contra mí. Saludos, hermosa, muchas gracias. Soy fan de la... Ay, qué mala onda, muchas gracias. Iván García, ¿cómo estás? María Albarra, ahí sí hay una capilla. Ah, bueno, entonces probablemente... Pero no solamente puede ser una boda por la iglesia, también puede ser una bendición, ¿no? O sea, está la boda por la iglesia y están las bendiciones. La belleza se mira, pero la inteligencia se admira. ¡Ay, me pones nerviosa! ¿Les gusta el vestido? Es una bendición, ¿no? O sea, está la boda por la iglesia y están las bendiciones. La belleza se mira, pero la inteligencia se admira. ¡Ay, me pones nerviosa! O sea, ¿les gusta el vestido? Yo estoy muy contenta con este vestido. Me lo puso hoy en la mañana, ¿no? No. Otro estri... Ella... No, es que ella se le está creyendo, ¿eh? Va a ser otro estriptiz. Chequen, chequen. Voy a reducir de nuevo esto. ¡Hala! ¿Por qué no abre su... Página azul? Chequen, chequen. Miren. Se ha parado de nuevo. Ella, ella se ha parado de nuevo. O sea, mal pensados. Se ha parado ella. ¿Se ve? Se ha parado y parece que va a bailar de nuevo. O sea, va a ser un... Un show... No privado, un show público. Uy, no. Uy, no. Pero es la... ¿Se ha parado? ¿Se ha parado? Y miren las botas. Se está mostrando la pierna también. ¿Se ha parado? Uy. Levantó nuevamente la pierna. Este es un show público gratuito. La primera... Es la primera grafóloga que hace un show público así. Mostrando la pierna, mostrando ahí y todo. Ya es casada, eh. Marifere, Marifere, Maricel Freire, por favor. Debes analizar todo esto, todo este comportamiento. Puse con... Chicos, chicas, comprendan. Yo soy soltero y... No la veo desde hace tiempo y... La verdad que... Es... Con... 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 Y ahorita... Me lo puse con... No, ahí no más queda. No, mejor paso... Ya... Ya vi mucho allá. No. Ahora voy a soñar con ella. Ala, todo lo que te voy a hacer en mi sueño, en Marifere Centeno. Prepara. Es frío. Y porque ya era de noche. Entonces, como que se me antojó más ponérmelo de noche. Y dije, no, pues... En lugar de cambiarme, ya mejor hago el live así, ¿no? O sea, ya, ¿para qué? Mi Tania Vega Venegas, te amo. Gracias por estar siempre. Gracias por tu amor. Gracias por tu cariño. Hernández, bonjour. ¿Cómo estás? En San Gabriel Las Palmas hay capilla. Pero que haya capilla quiere decir que... Puede haber una bendición o una boda religiosa. Pero creo que no se puede... Pues, vamos, sería como irresponsable decir si es una boda religiosa o no. Lo que yo sí creo es que, pues... Vamos a ver, vamos a ver. Lo tradicional. Permita que una niña en su vida empatada como ese. Pero es que... Pues es mayor de edad. Ya puede hacer lo que quiera, ¿no? Es mayor de edad. Puede hacer lo que quiera. O sea, vamos, hay edades donde no. Pero hay edades... O sea, los 20 años que tiene Ángel Aguilar puede hacer lo que quiera. Si sus papás están de acuerdo o no, es otra cosa. Oigan, y aquí está... Aquí está El lado oscuro de la mente humana, que es mi nuevo libro, que está en... Y les apuesto, aunque no deben apostar, ya saben por qué. Pero es una manera de decirles, apuesto que mucha gente va a comprar ese libro. En todas las librerías y plataformas digitales. En todas, todas, todas las librerías y plataformas digitales. Y si quiere usted estudiar perito en grafología, hágame el favor de mandarme un WhatsApp al 5565799813. 5565799813. Y nos vemos mañana en Grafo Café, que está en la Colonia Condensa, Campeche. Pero dice si en Grafo Café solamente hacen juegos. Ella misma lo ha dicho. Es algo lúdico. En realidad todo es lúdico. Todo lo que tiene que ver con grafología. Como lo dije, no tiene nada de malo. Que ustedes lo hagan con sus amigos. Si quieren ahí verle la mano, los movimientos y acertar y todo eso. Es un juego chévere para pasarla bien. Pero no para estar cobrando. No para hacer cursitos. 228, Colonia Condesa. Yo creo que más que decir si son o no muy tradicionales. Creo que lo más importante, pues es que es una persona mayor de edad. Y los mayores de edad pueden hacer lo que se les antoje. Increíble. Increíble, increíble, increíble. ¿Están de acuerdo? O sea, un mayor de edad, si se quiere casar, si no, pues no importa lo que digan los papás. Si fuera una persona de menos de 18 años, pues tendría que tener el consentimiento. Pero en este caso, no pasa nada. Ahora, la boda de Ángel Aguilar y Cristian Nodal, yo creo que es un tema que va a ir estallando más y más y más con los días. Oigan, y Cristian Nodal no estaba con este, con la que me gusta, ¿cómo se llama esta mexicana? Cantante, actriz. Con Belinda. Oye, Belinda. ¿Belinda está soltera o ya se casó? Porque Belinda es hermosa, ¿eh? Claro, yo creo que el gran tema de estos tres meses va a ser la casa de los famosos. Eh, ¿cómo es? La casa de los famosos. Un gran tema, dice. Oigan. En lugar de la casa de los famosos, vean la casa de los cornudos de J.Spanish. Esa porquería. Todo más falso. Embrutecen a la gente y a la gente le gusta así ver esas cosas. Ya les dije, para divertirse puede ser, para pasar el tiempo, pero para estar ahí peleándose. Oye, que este debe estar con ella, que no, debe terminar con ella, que no, que este es un cornudo. ¿Cómo van a estar peleándose por eso? Las votaciones, votaciones. ¿Qué votaciones? Las votaciones son falsas. Desde un comienzo. Ya todo el problema. O sea, ya se saben los capítulos que van a ver. Se sabe quién se va, quién no se va. Todo eso se sabe. Eso que hagan votaciones de los que se van a ir o se quedan, es falso. Así que la casa también, de los famosos, es una gran estafa. Desde acá os digo. ¿Cómo estás? Asesoría. Asesoría contable. Ven, 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 ven. Vamos a que te conectes conmigo. Vamos a ver. Es que, ¿por qué son tan cobardes? O sea, no entiendo. Qué bueno que no, muchas veces no salgo en pijama. Lo que pasa es que vengo de trabajar y salió esto y dije, pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ahora, el enamoramiento, de acuerdo a la información que tenemos, puede durar. A ver, esto sí me interesa, el enamoramiento. Yo hasta ahora no sé qué es enamorarse. No me he enamorado porque para mí el amor debería ser para siempre. O sea, con la persona que estás antes de morir, o sea, es la persona a la que realmente amas. Eso es para mí, por eso es que yo pienso que nunca me he enamorado. A ver, ¿qué dice del enamoramiento? Lo voy a hacer. Ahora, el enamoramiento, de acuerdo a la información que tenemos, puede durar de seis meses a cuatro años. Es decir, el periodo del enamoramiento, la persona está en un estado mucho más vulnerable. Cosa diferente que cuando te están conquistando, porque ahí la persona se vuelve mucho más valiente. Pero cuando una persona está en un periodo de enamoramiento, te vas a convertir en alguien más vulnerable. Pero déjenme les enseño. Pues es algo que ya todos lo dicen. Todos nos volvemos estúpidos, o vulnerables, o tontos, babosos, cuando estamos enamorados. Más que todos los hombres, las mujeres no lo sé, pero en mi caso estoy hablando de mí. Me vuelvo estúpido. Tarado. ¿Ok? Hago lo que sea con la mujer. No sé si está bien o está mal. Para Maricel Freire está mal. ¿Para Maricel Freire? Claro, para Maricel Freire está mal eso. De que el hombre sea un cinto, un baboso, un bobo, con las mujeres. No, no está mal. No le hago daño a nadie con eso. Así que... ¿Qué pasa con ese libro, verdad? Se llama Los hombres buscan las mujeres... Y sigue, sigue, sigue modelando, eh. Sigue modelando y sigue mostrando piernas. Voy a mostrarles. Chequeen, chequeen. Ella sigue, o sea, sigue ahí, no sé. Hoy día la he dado por... Seguro... Debe estar muy caliente. Por no decir... Chequeen. Ahí como ven... Acaba de darse la vuelta. Está haciendo todo lo que hacen las streamers. Que ellas ya saben cuál es su trabajo. Saben que todos los hombres somos tontos. Y que vamos... Por eso las miramos. Por eso es que en Twitch... Recién que estoy aprendiendo eso... Muchos hombres pagan para que... Solamente por ver. Porque ya hizo algún movimiento. Porque se pone a bailar. Porque le gusta. Porque le agrada a la chica. Y ya le pagan. Y creo que ella también está haciendo esto. No sé si tendrá Twitch. Mariferro de Centeno. Pero está que muestra también ahí... Sus cositas, eh. Nunca he dicho... Es guapa. Es guapa. No lo voy a negar. Y ya como la había también mencionado... Me encantan locas. Pero... No sé. Tendría que convivir con ellas. No sé. ¿Qué me pedirá? ¿Cómo será en el... ¿Cómo será en el cuadrilátero? Me pregunto. Los hombres buscan la... Uy, no. Puta. Está... Observen, observen. Ella está... Se está vendiendo... Está desesperada. O sea... ¿Cuál es el ligen? Mujer. Si te agachas más... Creo que se... Uy... 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 Y miren... Cuando ellas... Cuando las mujeres... Se tocan así... Y no soy... Yo no soy... Yo no soy este psicólogo, eh... Pero le digo que... Por lo poco que sé, por experiencia... Se llama... Se llama... Los hombres buscan... Cuando las mujeres... Hacen eso... Las mujeres... Los hombres... Lo ha hecho... Lo ha hecho a propósito... No es que... Ay Dios... No es que haya sido así... Que se le haya escapado... Que... No se haya dado cuenta... De que iba a mostrar... Porque ha mostrado... Ha mostrado... Ya está grabado... Ya... Ha mostrado todo... Se le ha visto el calzoncillo... El calzoncito... Hombres buscan... Las mujeres... Eligen... Y es... Se le ha visto el calzoncito, eh... Y de ahí me voy a decir que... Eligen... Y es... Ay Dios... Ay Dios... O sea... Mi madre... ¿Qué puedo hacer? No, no... Mejor no... O sea... No puedo hacer esto... O sea... No... Menos mal... Pero ella ya tiene 34 años... Ya... A mí me gustan maduritas... También... Con mi esposo... Marifer... No se agaches... No... Su esposo dice que le ha dicho... O le dice que... No se agache... Y se acaba de dar... De dar unas nalgadas... Con las dos manos... Así... Se acaba de golpear... Las nalgas... Las nalgas... Pues... Y es... Ay Dios... Fue lo primero que me dijo mi esposo... Marifer... No se... ¿Escucharon? Mi esposo... Marifer... No... Mi esposo... No... No se haga... A partir de... No se... No se... No se... ¡Ay, Dios! Fue lo que me dijo mi esposo. ¡Marifer, no te hagan! Buscan las mujeres, los hombres buscan las mujeres, eligen. ¡Ay, Dios! Fue lo que me dijo mi esposo. ¡Marifer, no te hagan! ¡Ay, Dios! Fue lo que me dijo mi esposo. ¡Marifer, no te hagan! No te agaches, no te agaches y es lo primero que estoy haciendo, porque se me puede ver todo. O sea, sí me doy cuenta, sí me doy cuenta. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bruta soy! ¡Qué bruta soy! Es que... El psicólogo, hay un psicólogo que también es un payaso, amigo de Mr. Doctor. Que también hace... le gusta estar así en medio de estos circos. Santolomé, no sé, algo así. Debería analizar estas cosas, porque ella está hablando, no sé con quién, está hablando sola, creo. Uno puede hablar solo, eso no significa que estás loco, pero decir estas cosas... ¡Ay, Dios! Fue lo primero que me dijo mi esposo. ¡Marifer, no te agaches! ¡No te agaches y es lo primero que estoy haciendo! Porque, pues, se me puede ver... Se pega sola. Puede ver todo. O sea, sí me doy cuenta, sí me doy cuenta. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bruta soy! ¡Qué bruta soy! Yo no lo he dicho, ¿eh? Ustedes están escuchando. Yo no lo he dicho. Ella se está insultando sola, se está agrediendo sola. Desde hace rato está teniendo unos comportamientos así como que medio extraños. Yo no sé dónde estará su mamá. Porque la verdad, ella puede tener 34 años y dice que los mayores de 18 años pueden hacer lo que le da la gana sin el consentimiento de sus padres. Pero hay personas que siempre van a tener que estar cuidadas por sus padres porque sufren de enfermedades, ya saben, mentales o alguna, no sé, alguna cosa que le impida hacer cualquier cosa. Y creo que ella, creo, no sé ustedes qué opinan, no es porque me esté uniendo a todo el hate que le están haciendo en las redes sociales por Mr. Doctor, que le dicen charlatana, que le dicen locuaz, no. Yo no lo hago por eso. Yo solamente le estoy diciendo por lo que estoy viendo. A mí me interesa un pleo lo que ya ha dicho Mr. Doctor. Lo que estoy viendo ahora es eso. Así como ella analiza y le falta el respeto, yo no le estoy faltando el respeto. Yo estoy diciendo las cosas como son. Y nada, solamente le sugiero que vaya a un centro de salud mental. Primero al psicólogo. Le conversé bien con un psicólogo y de ahí pues le va a ir a la psiquiatra para que la medique. No tiene nada de malo. Todos tenemos, yo tengo psicólogo, psiquiatra. Yo, ay, tan cuidadosa y todo y me pongo ahí de, qué bruta me dijo mi esposo. Marifer, no te agaches, no te agaches y es lo primero que estoy haciendo. Porque pues se me puede ver todo. O sea, sí me doy cuenta, sí me doy cuenta. Qué bárbaro. Qué bruta soy. Qué bruta soy. Así yo, ay, tan cuidadosa y todo y me pongo ahí de, qué barbaridad. Qué barbaridad. Por eso. No, no, no. Es que además yo soy la persona más confiada del mundo. La más confiada. Me gusta creer en la gente. No, no, no. Está fatal, está fatal, fatal, fatal. Pero este es un libro que se llama Los hombres buscan, las mujeres eligen. Y habla de justamente cómo, cómo las mujeres. Ay, déjame, le digo a mi productor. Re. Hola, hola, señor productor. Ando en vivo porque, pues, por si gusta usted conectarse y también checar el chat y todo. ¿Cómo están? Este, Verónica, brutísima. Sí, a veces soy re bruta. El vestido. Gracias, Argelia. Qué bueno que te gusta. Y se sigue parando y mostrando, dándose la vuelta. Se va a subir la falda otra vez para que le vean las piernas, el calzoncito. Yo no sé qué dirá su esposo. No sé si estará por ahí. No sé si realmente estará casada. Porque todo lo que ustedes ven en pantallas no es cierto, estimados terrestres. Ya se los he dicho en varios vídeos. Todo lo que vean en pantallas puede ser armado. Ella puede decir, ah, yo tengo pareja. De ahí se pelea. O sea, todo eso, hasta las peleas son planeadas. Salen en los canales de salseo. Dicen, hey, cuánto para ti, cuánto para mí. Ya, expónme. Todo armado. Todos salen beneficiados económicamente. Otra vez. Calzones vemos todo el tiempo. No, ya ni me digas. No, no, ya. Otra vez. Me está mostrando de nuevo el derriero. No se vio nada, ¿o sí? Ay, y te recuerdo que Carlos me dijo, Marifer, cuidado cuando te agaches, porque... Carlos debe ser su esposo. Y le ha dicho varias veces, Marifer, cuidado cuando te agaches, ¿eh? ¿Por qué será? Más bien, yo también diría, ¿no? Si es que estoy así como estoy yo, soltero, solo. También le diría, ¿no? Cuidado cuando te agaches, Marifer. Si te veo así, cuidado. O sea, no le estoy faltando el respeto. Le tiene buena onda. Si yo la conociera, si yo fuera su esposo. Hay confianza. Está, o sea, como que tiene como vuelito el vestido, ¿no? Ya, ¿qué les digo? Gracias, Miriam Peralta. Alan Navarrete, loca total. Así te traigo, amor mío. Así te traigo. Estás divina. Muchas gracias. Ray Quiroz, te amo. Sandy Pipe, te amo. Ari Clover, te amo. Muchas, muchas gracias. Yo creo que soy la primera persona que le dice a Ari Clover que lo ama porque anda bien agresivo. Hola, niña bella. Gracias, Paquita. Hola, hermoso. Saludos de Costa Rica. Muchas. Hola, qué guapa. Pareciera que te agach. Sí, no, bueno. Yo estoy pensando que soy la persona más maquiava. Imagínense que dicen que cuando yo iba en tercero de secundaria estafaba a la gente y en el 2003 yo iba en la secundaria. No sé si en segundo o tercero de secundaria, pero estaba yo muy chiquita. Ok. Hay un... Parte de este libro habla de cómo funciona a nivel biológico la atracción. Se supone que la nariz lo sabe. Las feromonas también refieren el nombre de hectormonas. Hector significa fuera porque se trata de mensajeros químicos que son emitidos por una persona hacia el entorno y activar una respuesta fisiológica o comportamiento de otro. Los biólogos han determinado cuatro funciones en las feromonas. Fueron moderadores del ciclo menstrual que provoca el efecto dormitorio o la sincronización de los ciclos femeninos, la de la atracción, la función de los repelentes para el mismo sexo y lo más importante... No entiendo eso. ...los machos con consanguinidad y evitaban aparearse con ellos. Y por todo, de verdad. Oigan, déjenme ver qué onda con esto. Hola. Hola. Vamos a ver, vamos a ver entonces, ¿qué más está pasando? ¿Qué más está pasando con Pepe Aguilar y Cristian Nodal? Perdón. Ah, a ver. Quiero ver tú más de tu locura porque hoy te has expuesto, en este directo te has expuesto, pero de manera brutal, mujer. Has estado haciendo striptease, te has levantado unas malgadas tú sola, te has pegado en la cara, te has dicho bruta. Mientras más tiempo, mientras más tiempo dejes pasar algo, pues más aumenta. Este es mi estudio y de hecho, en un primer momento, el escritorio estaba aquí. Entonces no se veían los libros, pero después Carlos movió este escritorio porque puso una mesa aquí. Entonces movió este escritorio y cuando yo llegué a trabajar ya está muy bien. No, pues mira, yo creo que lo que ellos tienen de, pues a ver, en realidad, soy sensible, por supuesto que sí. Pero, ¿que qué? ¿Se casaron Cristian y la chiquilla Aguilar? Sí, a los de 20 años. ¿Tú qué opinas? ¿Debe una persona a los 20 años casarse o crees que debería esperarse tantito? Gracias. Me gusta mucho leer, la verdad es que sí, me encanta leer. Cuando estoy triste, voy a las librerías. Partes de tu cerebro son desactivadas. Entonces vamos a leer textualmente lo que dice la teoría. Se te vio el calzón, pero bien que te encantó, ¿no? Se le vio el calzón, ella lo sabe. Y le dice al muchacho que la está viendo, a la chica que la está viendo, que bien que te, que bien que te encantó. ¿A quién no le va a encantar? ¿De que fuéramos qué? ¿De qué? Soy de carne y hueso, mujer, soy ser humano. Pero son desactivadas. Entonces vamos a leer textualmente lo que dice la teoría. Se te vio el calzón, pero bien que te encantó, ¿no? Cuando dos personas se enamoran, puede ser cuatro años recién cumplidos, creo, veintitrés, y se casaron muy jóvenes, mi papá, y murieron dentro de ella. Dijeron que mi mamá no podía. Yo me le quedé viendo y le pregunté, yo me la acerqué y le pregunté, oye, disculpa, ¿sabes dónde está el piso de los peritos? Mi mamá tenía en el Tribunal Fiscal de Consejería Administrativa, tenía cuarentena desconocida, pues lo que hace va a ser discutible. No está tan contenta porque ella solicitó dos millones cuatrocientos mil de pensión mensual, pero qué pesos, dólares, qué. Sí, exacto, vamos a pensar que estuviera yo pelona como Britney. ¿Cuál sería el problema? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es? Eres buena actora. Actriz, actriz. Ah, que luego estaban en el Queta. ¿Tú te acuerdas del Queta? No, pero estamos hablando de la boda, del escote de Ángel Aguilar, de un vestido que refleja... Estamos hablando del escote, del traje de Ángel Aguilar, pero al final todos van a terminar hablando sobre el calzón de Marifer Centeno. Rebeldía de un vestido, un pelo corto. Yo creo que Ángel Aguilar se está rebelando. O sea, y esto, a ver, señor Santos Coy, señora Leslie, les pido que corten este pedacito porque vamos a hablar específicamente de Ángel Aguilar, porque a mí me parece que Ángel Aguilar se está rebelando. Y dirán ustedes, ¿por qué lo dices? ¿Por un vestido Marifer? Claro, la moda comunica. Existe algo que se llama sociología de las tendencias. Y la sociología de las tendencias es justamente como hay gente que impone muda. Quiero que veas cómo trae un escote en la espalda. Trae un vestido muy, muy pegado, un vestido muy ceñido al cuerpo. Trae el cabello corto. Esto no es lo usual para las novias mexicanas. Y quien diga esto, pues yo creo que ha ido a pocas bodas mexicanas, ¿no? Ahora, es un vestido ceñido, me parece que es el reflejo de la rebeldía de Ángel Aguilar, de gritarle al mundo su independencia, su libertad, y que no está condicionada absolutamente a nadie, y que no está condicionada a lo que diga nadie. Esto lo publica Milenio Televisión. Aquí está, aparece con vestido de novia. Aquí se alcanza a ver cómo van entrando a la hacienda, cómo la mamá es la primera en abrazar a su hija. Yo creo que es muy, a mí me encantan las bodas. No me gustan las fiestas, pero me fascinan las bodas. Me encantan las bodas. Y si hubiera, tal vez si me hubieran invitado, yo se hubiera ido. Yo tal vez sí hubiera ido a la boda de Cristiano. El psicoanálisis es, yo tengo una amiga que se llama Adriana Ortiz, que es una de las mejores psicoanálogías para que estudien peritografología. 79-9813. 55-65-79-9813. 55-65-79-9813. Yo estoy dispuesta a seguirte hablando, hablando, hablando hasta que se te queden. Alberto González, muchas gracias. La que se lo queda pierde o no, tú no sabes. Gracias, Alfonso Ramírez. Bye, loser. Erika, todo lo que digas al revés. Odio hasta tu voz, pero aquí estás, hermosa. Aquí estás y yo estoy dispuesta a seguirte hablando, 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 hasta que se te canse el oído. Hasta que digas, no, no, ya no puedo más, ya no puedo más. Y yo voy a seguir hablando. Verónica Sánchez, Araceli, solo entré aquí porque me caes muy mal. Oye, gracias, Eli Santillán, tú sígueme viendo. Muchísimas gracias. Ya te dije, cachetitos, que lo que yo tengo de charlatana, tú lo tienes de exitosa. Qué buena mentalidad tienes. Muchas gracias. La van a llamar o le van a mensajear solamente para contratarla para, ya saben, para fiestas privadas. Para que haga esos bailes que ha hecho en este directo, para que muestre el calzoncito, las piernas y todos esos movimientos que ha hecho de gatita. Para eso la van a llamar, la van a contactar. Gracias a todos. Los quiero muchísimo. Sandra Meneses, te amo con locura. Marifer, ¿tú podrías analizar tu firma? No, ya quisieran. Solo busca llamar la atención, seguramente. Y lo logró, ¿no? Qué bueno. Vamos, tengo que salir, pero aquí estoy siempre. Me parece, Fiona, de tus cafés de la ciudad. Oigan, qué bueno. Vénganse mañana a Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa y Cerro de la Juvencia 130, Colonia Campestre, Churubusco. Y me parece que Ángel Aguilar se está revelando. Está diciendo, soy independiente y no me importa nada ni absolutamente nada. Ay, eso tú no puedes decirlo, mujer. Quiero poner el momento en el que muestre el calzoncito. A ver cuándo es, a ver por acá. Ya no. ¿Me va para atrás? Ah, por cierto, hoy regresé a clases de box. ¿No saben qué buena soy boxeando? Girls. Ay, Dios. Voy a hacer. Ahora, el enamoramiento, de acuerdo a la información que tenemos cuando te están conquistando, porque ahí la persona está en un periodo de enamoramiento. Déjenme les enseño. Es uno de mis... Creo que sí. Ay, Dios. Mi María. Fue lo primero que me dijo mi esposo. Marifer, buscan las mujeres. Los hombres buscan las mujeres. Cuando está en un periodo de enamoramiento, te vas a convertir en alguien más vulnerable. Pero déjenme les enseño. Es uno de mis... Creo que siempre salgo ese libro, ¿verdad? Se llama Los hombres buscan las mujeres. Los hombres buscan las mujeres, eligen. Y es, ay, Dios. Mi María. Fue lo primero que me dijo mi esposo. Marifer, no te agaches. No te agaches y es lo primero que estoy haciendo. Porque, pues, se me puede ver todo. O sea, sí me doy cuenta. Sí me doy cuenta. Qué bárbaro. Qué bruta soy. Qué bruta soy. Así yo, ay, tan cuidadosa y todo. Y me pongo ahí de... Qué barbaridad. Qué barbaridad. Por eso... No, no, no. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Por eso... No, no, no. El video se ha rayado. No te caes en la gente. No, no, no. Está fatal. Está fatal, fatal, fatal. Pero este es un libro que se llama... Los... Ay, lo único bueno de este video es que mostró el calzoncito. No sé cómo se verá con ropa ceñida. Nunca la he visto. Ustedes de repente la han visto, pero yo no. Si es que tiene... Twitch, me avisan. Creo que la hace bien. Ay, me he divertido, me he divertido. Has hecho olvidarme de bastantes cosas, Marifer. La vas a hacer de payasita, ¿eh? De payasita... Sensual. Ahí. Ahí nomás. ¡Gracias!